¿Qué onda Rebel Sounds? Aquí estamos con Yorteño, también conocidos como La Diabla, desde San Diego de Tijuana. Somos una fusión de rock con acordeón, un poco de hip hop, un poco de funk, cumbia, electro, entre otros géneros. Nos encanta mezclarle ahí la música, lo que nos vaya apareciendo ahí, lo que vamos escuchando y tratamos de llevarlo al ensayo y ahí mezclar. Muchas gracias a Rebel Sounds por estar apoyando a las bandas que estamos en crecimiento, que somos del género independiente, le podríamos decir algo así ya fuera de lo mainstream. Gracias por su apoyo y esperemos que sigan fomentando más la música en todas las culturas mestizas. Muchas gracias a Rebel Sounds y felicidades por sus cinco años y gracias de ruego por difundir la música mestiza. Esperemos que se los sigan haciendo por mucho tiempo.